Una canción para su fotografía, una canción que le haga feliz, una canción para su rostro tan bonito y nuestra vista. Con una canción, con amor, con humor, con sabor, juvenil, la canción llegará al corazón. Y nuestra amistad con una canción. Una canción para su fotografía, una canción que le haga feliz, una canción para su rostro tan bonito y nuestra amistad con una canción. Con amor, con humor, con sabor, juvenil, la canción llegará al corazón. Y nuestra amistad con una canción. Gracias por ver el video.